¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete, si soy ya abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Te envidio a todo aquel que elabora... Me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto Carita de ángel te entregó todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé ni cómo sucedió, sólo sé que me enamoró Esa mirada pudo mal Piénsalo un poco, compréndelo Como un árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo Quédate un momento así Quédate un momento así Cuando ayer... De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si las fuerzas se marchitan sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel La traición lo sorprendió La traición lo sorprendió La traición lo sorprendió ¡Gracias!